Girasol, girasol, queda luz y calor Ah, 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 girasol, girasol, queda luz y calor Ah, ah, arriba, tan lejos estás Ah, arriba, en el cielo brillando Girasol, girasol, queda luz y calor Ah, ah, girasol, girasol, queda luz y calor Ah, 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 ah Girasol, girasol, queda luz y calor Ah, 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 girasol, girasol, queda luz y calor Ah, 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 arriba, tan lejos estás Ah, ah, arriba, en el cielo brillando Ah, 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 girasol, girasol, queda luz y calor Ah, 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 girasol, girasol, queda luz y calor ¡Gracias! ¡Gracias!